Hola, soy Silvia y soy socia de la Fundación Secretariado Gitano. Tengo una amiga muy especial, a la que quiero mucho. Ella es gitana y trabaja en esta fundación. Sé a través de ella, de la labor tan importante y tan maravillosa que se realiza en esta fundación a nivel nacional, por ayudar a este colectivo tan vulnerable en la consecución de una sociedad más justa y más igualitaria, donde todos tengamos las mismas oportunidades y acciones. Sé también a través de ella que están en continua formación para poder ayudar a aquellos participantes que lo necesiten en el refuerzo de sus posibles carencias o potenciar sus valores para luego en la búsqueda y en la orientación de un puesto de trabajo. Conozco en concreto de la Fundación Secretariado Gitano de Almería, que es la ciudad donde yo resido. Sé del buen hacer y del trabajo y de la implicación de todos sus empleados que le hace parecer en ocasiones mucho más una familia que un grupo de trabajo. Así que cuando ella me pidió o me ofreció que fuera socia, la verdad es que no lo dudé ni un instante poder aportar mi granito de arena en colaborar con esta buena acción. Y espero seguir haciéndolo durante mucho tiempo y que ellos sigan trabajando y haciendo esta buena labor durante muchos años más.